Bien, muy buenos días. La clase de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es conducción en estado transciente para el plana con convección. Para poder explicar un poco lo que es la conducción en estado transciente, bueno, habíamos hablado de que la ecuación de difusión de calor es fundamental al momento de determinar el comportamiento de la temperatura, no solamente en espacio, sino también en tiempo. Entonces, la idea es tratar de resolver la ecuación diferencial que tenemos aquí, considerando que este es el término transciente y tenemos también el comportamiento de la temperatura en diferentes posiciones, X, Y, Z. Habíamos hablado de que esta es la generación de calor, que en ocasiones esa generación de calor es cero o puede ser diferente de cero dependiendo del sistema que estemos analizando. Entonces, el objetivo de resolver esta ecuación de difusión de calor es determinar la temperatura en función de la posición y en función del tiempo. Hasta la clase anterior, habíamos recibido o habíamos analizado un problema en el cual teníamos que considerar la característica fundamental de las variables que vendría a ser el BIOS. Entonces, en resistencia ínfima se establece que para poder aplicar esta metodología el BIOS tiene que ser menor que 0.1. ¿Y qué era el número de BIOS? El número de BIOS estaba relacionado con varios parámetros del sistema que estaba analizando y en este caso era el coeficiente de calor convectivo entre el sistema y el ambiente, la longitud característica que estaba definida como la relación entre el volumen total y el área superficial y la constante de conductividad térmica del sólido. Entonces, una vez que se cumplía con la condición de que el BIOS era menor que 0.1, nosotros podíamos aplicar resistencia ínfima. ¿Qué pasa cuando el BIOS no es menor que 0.1? Bueno, ahí tocaría aplicar otras metodologías de las cuales vamos a revisar una el día de hoy. Placa infinita. Entonces, el problema de la placa infinita es un problema unidimensional. Estamos hablando de que el flujo de calor va únicamente en una dirección. Se considera en estado transitorio porque vamos a determinar ese perfil de temperatura en función del tiempo y no vamos a considerar generación interna de calor. Supongamos que tenemos un fluido que está a una temperatura ambiente, tal como la vemos aquí, y ese fluido va a ser, sobre ese fluido va a ser inmerso un sólido, un material que está a una temperatura mucho más alta. Vamos a suponer que TI es mayor que T ambiente, o que T el fluido. Esta placa que tenemos aquí se considera como una placa que tiene un espesor 2. L, y obviamente para poder resolver el problema, podríamos aplicar algo de lo que es la simetría. Entonces, por simetría, nosotros podríamos dividir este objeto en una línea central y resolveríamos únicamente el lado derecho de la ecuación. Esto es muy importante cuando uno resuelve problemas de manera computacional. Entonces, ya no tienes que resolver computacionalmente todo este dominio que tienes aquí, sino que vas a resolver únicamente la mitad, por simetría. Entonces, dadas estas condiciones, ocurre que el lado central, o en este caso el lado izquierdo del material, vendría a ser un material completamente aislado térmicamente, y en el lado derecho tengo un fluido con una temperatura ambiente que tendría ahí. Una vez que tengo planteado el problema de esta manera, yo ya he dividido el material en dos mitades, son una mitad izquierda y una mitad derecha, y voy a resolver el problema del lado derecho. ¿Qué ocurre? Que tengo una ecuación diferencial en una dimensión en cuanto al tiempo, y tengo una ecuación diferencial en dos dimensiones en posición, en segundo grado y de primer grado. Entonces, si tenemos en posición una ecuación diferencial de segundo grado, debería tener dos condiciones de frontera. Si está el tiempo en un grado, debería tener una condición inicial. A partir de esto, nosotros deberíamos plantear las condiciones de frontera. Entonces, para X igual a cero, estamos hablando de que en X igual a cero no hay, es un material completamente aislante, por lo tanto, podríamos decir que el gradiente de temperatura desde este lado hasta este lado de acá, vendría a ser cero. Y es lo que se conoce como que el gradiente de temperatura, cuando X vale cero, tiene que ser igual a cero. Es decir, no hay variación de temperatura entre este punto, del lado izquierdo, y este punto del lado derecho. De igual manera, cuando nosotros estamos hablando de X igual a L, estaríamos hablando justamente aquí, tal como está marcado, para X igual a L, ocurre que el flujo de calor por conducción que tenemos aquí, va a tener que obligatoriamente ser igual al flujo de calor por convección que tengo fuera del material. Por lo tanto, decimos que la conducción que tengo del lado del material tiene que ser igual al fenómeno de transporte por convección que tengo fuera del material. Tiene que cumplirse esa igualdad. Y la condición del tiempo, diríamos que es una condición inicial. Para T igual cero, este material se encontraba a T igual TI. Una vez que se somete a este fluido, el comportamiento va a ser diferente. Entonces, ese es el comportamiento, el perfil de temperatura que vamos a analizar. El asunto de resolver este sistema de ecuaciones o este conjunto de ecuaciones o esta ecuación diferencial en conjunto con estas condiciones de frontera es que la solución va a estar en función de X, el espesor, K, alfa, H, la temperatura inicial y la temperatura ambiente. Este problema o estas variables van a hacer que el problema se torne un poco, no complejo, pero sí un poco extenso al momento de resolverlo. Entonces, lo que se acostumbra a hacer cuando uno tiene que resolver este tipo de problemas es aplicar cambio de variables. Entonces, ¿cómo vamos a detallar el cambio de variables aquí? Tenemos que esta es la ecuación diferencial y vamos a cambiar la variable, primero la variable de temperatura. Entonces, esto es lo que se conoce como un excedente de temperatura del objeto con respecto al ambiente y un excedente de temperatura inicial con respecto a la temperatura ambiente. O lo que es lo mismo, una temperatura normalizada. La temperatura normalizada, por lo general, recibe el nombre de T. Así como estamos haciendo un cambio de temperatura o tenemos una temperatura normalizada, también hay que normalizar la posición. Entonces, esta X mayúscula la vamos a normalizar como la posición dividido para el espesor del material que estoy analizando, que en este caso es L. Y asimismo hay que normalizar el tiempo. El tiempo estaría determinado como T asterisco y eso es alfa sobre L cuadrado por T. Si ustedes recuerdan un poco la clase anterior, esta T asterisco también se conoce como Fourier. Una vez que nosotros definimos estas temperaturas y nosotros, o estos cambios de variables y los reemplazamos en la ecuación básica que tenemos aquí, tenemos una ecuación diferencial de segundo grado respecto a la posición y la temperatura normalizada y una ecuación de primer grado respecto a la temperatura normalizada y respecto al tiempo normalizado. Entonces, hay que cambiar nuevamente las condiciones de frontera. Para X igual cero, tendría que la derivada de la temperatura respecto a la posición evaluada de cero, debería ser cero y la derivada de la temperatura en uno debería ser F sub cero. Entonces, esto es la posición normalizada. Mucho ojo con eso. Tendríamos que considerar temperatura normalizada, tiempo normalizado y posición normalizada. Asimismo, nosotros deberíamos considerar de que para T igual cero, aquí el tiempo debería ser cero, entonces tendríamos que la temperatura normalizada tiene que ser igual a uno. Y eso lo podemos hallar simplemente analizando acá. Por ejemplo, vamos a analizar que esta es la más sencilla. Entonces, ¿qué ocurre para T igual cero? T igual cero, la temperatura del objeto es igual a Ti. Entonces, Ti menos T ambiente, dividido para Ti menos T ambiente, esto nos da uno. Y esta es la condición de frontera que tenemos, la condición inicial que tenemos para T igual cero. Sería recomendable que analicemos también las otras, pero en función del tiempo va a quedar como tarea para ustedes eso. Entonces, cuando nosotros analizamos estas condiciones de frontera, vamos a tener que la ecuación diferencial va a ser resuelta de una manera de que pueden separar variables, acomodar variables, y van a tener una expresión como esta. Ustedes en cualquier texto de transferencia de calor van a encontrar de que estas son las raíces de la ecuación diferencial, constantes de ecuación diferencial. Este es el número de Fourier y bueno, aquí tenemos nuevamente las raíces de la ecuación diferencial. Esta es una solución exacta, a pesar de exacta va a depender mucho de la cantidad de raíces que ustedes vayan sumando. Entonces, si utilizan una, dos, tres raíces va a ser menos exacta a que utilicen n igual o n que tiende a infinito. ¿Qué es lo que se acostumbra? Entonces, como esto lo van a encontrar en tablas, lo más probable es que lo utilicen revisando las tablas para saber cuánto valen las raíces, pero por lo general lo que vamos a revisar aquí son los diagramas de Heisler. Entonces, vamos a ver cómo esta solución de ecuación que tenemos aquí va a ser expresada en un diagrama de Heisler y en ese diagrama de Heisler nosotros vamos a poder determinar los distintos parámetros que necesitaríamos para poder resolver un problema. Uno de los problemas fundamentales es poder identificar correctamente cuáles son las variables que están participando en estas tablas que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales del diagrama de Heisler? La primera gráfica que ven ahí la vamos a revisar también posteriormente es lo que se conoce como la temperatura normalizada en la línea central. Esta teta sub cero significa temperatura normalizada en la línea central, por lo tanto, si ustedes utilizan este diagrama que tienen aquí van a poder determinar esta temperatura central que está aquí. La temperatura de la línea central. T ambiente es la temperatura del ambiente, T ambiente es la temperatura del ambiente y TI es la condición inicial en la cual el material se encontraba inicialmente, la temperatura inicialmente. Tenemos también, además, de que para poder utilizar este diagrama tienen que primeramente calcular Fourier o este constante de tiempo que es alfa T sobre L cuadrado, donde esta es la difusividad térmica, T es el tiempo real y L es el espesor de la placa que estamos analizando. Asimismo, para poder utilizar la tabla deben obligatoriamente calcular BIOT o 1 sobre BIOT, porque en función de eso ustedes se ubican, si uno sobre BIOT les queda 7, por ejemplo, entonces ustedes van a tener que moverse en esta línea para poder encontrar cuánto es. Primero, T, supongamos que T le sale 26 o vamos a poner aquí 30, si es 30, si T le sale 30, entonces a partir de aquí ustedes van subiendo, llegan a BIOT inverso 7, que es la línea que tenemos ahí, y a partir de ahí ustedes se proyectan hacia la izquierda. Dependiendo de los datos que conozcan, este sería el procedimiento a seguir. Y hacia la izquierda les da aproximadamente el valor que tienen aquí, que es entre 0.01 y 0.015. Asimismo, una vez que ustedes conocen la temperatura central, podrían ustedes determinar cuánto es la temperatura en la parte no solo central, sino a una profundidad determinada. Entonces, si ustedes ven aquí, pueden observar que si ya tienen el inverso 1 sobre BIOT, ustedes van a poder considerar para el BIOT determinado cuánto vale la temperatura en X 0.2, en 0.4, es decir, a una profundidad determinada al material, y con eso ustedes determinarían T, que es la temperatura a una posición determinada para el tiempo anterior que hayan estado analizando. Asimismo, van a encontrar esta gráfica que tienen aquí de Heisler, donde ustedes podrán relacionar el calor que ha emitido el objeto en un tiempo determinado en función del calor máximo que puede emitir este material. Mucho ojo con eso porque ustedes van a poder determinar aquí también, ahora van a tener que calcular el BIOT cuadrado por la constante de tiempo que es una variable que no la han utilizado en los 2 gramos anteriores. ¿Cómo se comporta el perfil de temperatura cuando ustedes tienen este tipo de fenómenos? Bueno, es algo como esto. Entonces, ustedes inicialmente el material lo tienen a temperatura TI, pero ocurre de que cuando tienen el material a una temperatura TI, todo el material se encuentra a TI, esto es activo al cero. Cuando este material es sometido a un fluido, como por ejemplo cuando se hace tratamiento térmico a un fluido que tiene una temperatura menor, entonces esta temperatura que tenemos aquí TI va a comportarse de una manera en la cual va disminuyendo poco a poco, tal como lo vemos ahí. Entonces para TI igual TI ya la gráfica va cambiando, para TI igual TI es como una especie de parábola o cúbica, para TI igual TI o cuadrática, para TI igual TI la concavidad va disminuyendo un poco y obviamente cuando TI tiende a infinito tendríamos que la temperatura del material es igual a la temperatura ambiente. Eso es muy importante analizar porque en eso podríamos nosotros determinar cuánto es el flujo de calor total que ha ingresado o salido al material. este es el perfil de temperatura. Recuerden que cuando nosotros resolvemos el problema resolvemos únicamente el lado derecho por simetría dado que no tenemos generación interna de calor y no hay ninguna de las dos partes. con eso podríamos dar por terminada la parte de el perfil de temperatura de una placa plana infinita que ha sido sometida a convección en la cual podríamos determinar el perfil de temperatura del material utilizando los diagramas de Heism. Con eso sería todo por la clase teórica de hoy.